Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantita Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Que el amor de mi alma Solito me dejó Les llamanes de bien Si serás abierto Emperor El amor de mi alma Y usuario El amor de mi alma Pero entre sí Yo puedo saltar Ykus Yo puedo sacar Converte Por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantita Ya me fui derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó